Buenos días, buenos días, buenos días. Esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde que me levanté hoy por la mañana. Está buscando nuestros corazones. El Señor está buscando nuestros corazones. Está testeando nuestros corazones. ¿Qué realmente tenemos dentro de ellos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Él nos está mandando a hacer ciertas cosas. Nos está guiando a caminar de cierta manera. A buscarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con toda célula de nuestro cuerpo. Él está llamándonos a que vengamos completamente a Él, completamente entregados, que no quede nada dentro de nosotros, que sea de nosotros, pero que sea totalmente. Él quiere estar totalmente infundido dentro de nosotros. Él quiere tomar posesión de nuestra vida, de nuestros corazones, de nuestro caminar, de nuestras palabras. Él quiere entronarse completamente dentro del cuerpo de nosotros, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de lo que sale por nuestra boca. Él quiere llevarnos a un encuentro con Él donde totalmente vamos a ser transformados. Vamos a ser tomados por el amor del Padre, ese amor que no conoce barrera, que no conoce limitaciones, que no conoce nacionalidades, que no conoce clases sociales, títulos. Ese amor que no conoce nada. Es un amor puro. Es un amor perfecto. Es un amor que viene destruyendo toda pudrición dentro de nuestros corazones. Nos libera, nos sana, nos cambia, nos transforma. Ese es el amor del Padre. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere transformarnos completamente. La palabra dice, ámalo con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente. Ámalo, ámalo, ámalo. Y cuando llegamos a ese amor, este amor es tan puro y tan santo y tan perfecto que realmente no lo hemos conocido porque estamos caminando por muchos años en esta tierra. Estamos caminando en carne. Y la palabra dice que el hombre carnal no conoce las cosas del espíritu. Este amor es algo especial, es algo espiritual, es algo que entra dentro de nosotros. Y entra cuando estamos totalmente crucificados, estamos muertos a la carne y estamos vivos a través de Cristo. Y eso es lo que Él está buscando. Él está buscando a los adoradores. Él está buscando a sus hijos. Él está buscando a los intercesores. Él está buscando a esos hijos que están perdidos. Y los está llamando. Él está llamando a sus hijos a que regresen a casa. A que regresen a ese amor perfecto del Padre. Donde nada nos va a faltar. Y ese amor perfecto. Cuando entramos a ese amor perfecto. Entramos en una obediencia total. Porque no existe nada, nada que nos pueda llevar a ese amor perfecto. Solamente Él. Y cuando tenemos ese amor dentro de nosotros. Oh my Dios. Es un amor de compasión. Es un amor de compasión. Es un amor que nos trae el corazón del Padre adentro de nosotros. Y podemos tener compasión, misericordia. Podemos tener amor por esos que están rotos. Podemos tener amor por esos que nos han traicionado. Podemos tener amor por esos que nos han ofendido. Podemos tener amor por esos que han virado la espalda en contra de nosotros. Que nos han juzgado. Podemos tener ese amor. Porque no nos importa nada. Lo único que tenemos dentro de nuestros corazones realmente es el amor de Cristo. Y ese amor no conoce barreras. No conoce dolores. No conoce traiciones. Ese amor lo rompe todo. Ese amor nos libera completamente. Existe una liberación total a través de ese amor. Es un amor puro. Es un amor santo. Es un amor santificado. Y ese amor viene totalmente a cambiarnos, a transformarnos. Nos transforma completamente. Nos toma completamente. Nos derrite. Nos derrite completamente. Y es solamente ese amor. Ese amor bello y perfecto. El que nos lleva ahí. So en esta mañana yo te pido. Si tú no conoces a Cristo. Yo te pido que tú lo recibas en tu corazón. Si tú estás cansado de dar vueltas. Si estás cansado de buscar ayuda. Y nada funciona. Si estás cansado de hacer cosas. De buscar drogas. Porque estás lleno de dolor. De buscar mujeres pensando que te van a traer la paz. De buscar las cosas del mundo. La música. La bebida. Lo que sea que has estado buscando. Has estado buscando y buscando y buscando y buscando. Porque hay un vacío dentro de tu corazón. Que no hay nada que lo llene. Es solamente Cristo el que lo puede llenar. Es solamente Él el que lo puede rebosar. Es solamente a través de Él que puedes caminar en esa paz perfecta. Esa paz perfecta. Porque esa paz viene a través de su amor. A través de ese amor abundante. Es solamente a través de ese amor que podemos encontrar paz en nuestros corazones. Paz en nuestras vidas. Y no importa lo que se levante delante de nosotros. Toda montaña que se levante, Él la aplastará. Porque Él es el rey perfecto. Él es el rey que viene aplastando las montañas. Viene removiéndolas. Viene abriendo caminos donde no hay camino. Y todos los caminos torcidos los endereza. Ese es Él. Si tú no lo conoces en esta mañana, yo te pido. Yo te pido de corazón. Que le entregues tu vida a Él y entregale todo completamente. Y le, Señor, estoy cansado de caminar. Estoy cansado de correr. He estado corriendo por muchos años de mi vida. Y he llegado a un punto donde ya estoy totalmente cansado o agotada. En esta mañana te entrego mi corazón completamente a ti, Jesús. Te entrego mi vida completamente a ti, Jesús. Entrégaselo. Entrégaselo completamente. Entrégaselo todo. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tu caminar, tu llamado. Entrégaselo a Cristo. Y, Señor, en esta mañana yo te entrego mi corazón completamente, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Padre Santo. Te pido perdón por todo pecado que he cometido. Pecado de omisión y comisión. Señor, por toda decisión que he tomado. Sin contar contigo, Padre, Padre, perdóname. Me arrepiento de lo más profundo de mi corazón. Y en esta mañana, Señor, yo te lo entrego todo a ti, Señor. Arranca de mi vida toda iniquidad, Señor. Arráncala, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. En el tercer día, el Padre te resucitó de entre los muertos. Y estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por mi vida. En esta mañana, Señor, yo rompo todo pacto con el diablo, con mi carne, con el mundo. Con mi caminar, con mis palabras. Se abre un pacto nuevo con Cristo, Jesús. Como mi sanador y mi Señor. El día que yo muera, cuando abra mis ojos, estaré en tus brazos, Jesús. Si tú has hecho esta oración en esta mañana, tú has pasado de la muerte a la vida. De la oscuridad a la luz. Y hay gozo en los cielos. Él está llamando a sus hijos. Él no quiere que ninguno se pierda. Y esta vida no es eterna. Esta vida tiene un final y el final va a dos lugares. O el cielo o el infierno. Y en esta mañana, si tú has recibido a Cristo, tú estás salvo. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toque todos los corazones. Señor, que inundes esos corazones. Con el amor puro, santo del Padre. Santifícalos, Señor. Úngelos con tu presencia, Señor. Llénalos, Señor, de tu gloria, de tu presencia, Señor. Un toque tuyo, Señor. Nos cambia para siempre, Señor. Tócalos, Señor, con ese toque especial tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Yo lo sello en el pacto de la sangre. Lo sello completamente en el pacto de la sangre. En este día, Señor. La gloria de Dios arriba de ellos, Señor. Yo declaro y decreto cambio total en esa vida, Padre. A través de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Te bendigo. Y bendigo tu familia, tu caminar, tu casa. Tus finanzas. Tu salud. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Shalom. Pues bien. Muchas gracias.